¿Qué onda chicos? Continuaremos resolviendo otro de los reactivos de UABC. Vamos a resolver el reactivo número 8.4. Leamos para ver de qué trata este reactivo. Nos dice lo siguiente. A un grupo de contadores se les pregunta acerca de su estado civil y situación familiar, obteniéndose la siguiente información. Te muestro una tabla muy bonita, por cierto. De un lado te dice estado civil y situación familiar, y del otro lado, número de contadores. Muy bien. Te dice soltero con hijos 20, soltero sin hijos 240, casado con hijos 20 y casado sin hijos 240. ¿Qué te pregunta este problema? ¿Cuál es la probabilidad de que al escoger al azar, con reemplazo, dos contadores de este grupo, uno tenga hijos y el otro sea soltero? Como te está diciendo la probabilidad de escoger al azar con reemplazo, vamos a necesitar multiplicar estas dos probabilidades. La probabilidad de que tenga hijos y la probabilidad de que sea soltero. Muy bien. Vamos a ver cómo se hace este problemita. Aquí yo ya dibujé una tabla en la cual te muestro justamente el número de contadores. Para poder hablar de probabilidad necesitamos conocer algo, que es el total de personas encuestadas. Muy bien. Si sumamos 20 más 240 más 20 más 240, nos daría un total de 520. Son 520 las personas encuestadas. Muy bien. Ahora vamos a analizar la parte de las personas que tienen hijos. Muy bien. Aquí tenemos, fíjate bien, con hijos 20 y con hijos también tenemos otros 20. 20 más 20 nos daría 40. Este 40 lo vamos a dividir entre 520. ¿Por qué lo vamos a dividir entre 520? Porque ese es el total de personas encuestadas. Entonces, son 40 personas que tienen hijos. ¿Perfecto? ¿Qué es lo que sigue de aquí? Vamos a empezar a simplificar esta fracción. Muy bien. En la parte de arriba vamos a dividir entre un número y en la parte de abajo también. Si en la parte de arriba dividimos entre 10, también en la parte de abajo se puede dividir entre 10. ¿Si te das cuenta? O también simplemente podemos quitar aquí el 0 con el 0. Es exactamente lo mismo. 4, 52 a 1. Ahora, fíjate bien. En la parte de arriba se puede dividir entre 4 y también en la parte de abajo se puede dividir entre 4. Entonces, si en la parte de arriba y abajo dividimos entre 4, nos va a dar un total 4 entre 4 nos daría 1 y 52 entre 4 nos daría 13. Por lo tanto, la probabilidad de que tenga hijos, los encuestados, va a ser de un treceavo. Muy bien. Ahora vamos a la parte de los solterones, así como tú. ¿Perfecto? Vamos a empezar a analizar esto. ¿Cuántos solteros hay en la tabla? Ahora, sumamos 20 más 240 nos va a dar un total de 260. ¿260 de cuántos encuestados? De 520. Siempre en la parte de abajo vamos a poner el total, ¿ok? De casos. Ahora, vamos a empezar a simplificar esta fracción. Yo ahorita te dije un truco y siempre que tengas un 0 en la parte de arriba y un 0 en la parte de abajo, los puedes matar, simplificar, porque básicamente lo que estamos haciendo es dividiendo entre 10 en la parte de arriba y en la parte de abajo. Muy bien. Entonces, simplificamos esos ceros, nos queda 26 sobre 52. Ojo, esta fracción todavía se puede simplificar. Podemos simplificar en la parte de arriba dividiendo entre 26 y en la parte de abajo también dividiendo entre 26. Entonces, simplificamos esto, 26 entre 26 nos daría justamente 1 y 52 entre 26 nos daría, ¿cuánto? 2. Muy bien. Entonces, aquí ya tenemos las probabilidades de que sea con hijos y la probabilidad de que sea soltero. ¿Qué es lo que sigue? Como tú quieres con reemplazo, vamos a tener que multiplicar estas dos probabilidades. Muy bien. Entonces, vamos a hacer aquí rapidísimo la multiplicación de estas dos fracciones. Un triciado por un medio. Vamos a recordar cómo se multiplican las fracciones. Las fracciones se multiplican arriba por arriba, 1 por 1 nos daría 1 y abajo por abajo, 13 por 2 nos daría 26. Y de esta forma tan sencilla, ya llegamos a la respuesta correcta. Por lo tanto, el inciso C sería la respuesta correcta. Muy bien. Si te das cuenta, esto no es tan complicado. Solamente es cuestión de práctica analizar bien los datos y jamás olvidar que siempre cuando se trate de probabilidad, en la parte de abajo vamos a poner el total de casos y en la parte de arriba lo que quieres analizar en específico. Recuerda darle like a este video, suscribirte y sobre todo activar la campanita. En la parte de abajo te voy a dejar un link en la cual podrás encontrar muchísimos más videos de este tema tan complicado, pero no tan difícil que es la probabilidad. Espero tengas un excelente día, tarde, noche. Nos vemos a la próxima.